Exactamente, teniendo en cuenta que ha habido durante el fin de semana, teniendo los festejos del Día de la Madre, se han efectuado varios eventos folclóricos, artísticos aquí en la ciudad y entre ellos han finalizado 7 de la mañana aproximadamente, lo que ha provocado que muchas personas caminen por la ciudad en estado de ebriedad. En esas circunstancias, en Catamarca y Sarmiento, un grupo de personas se trenza en lucha, al tomar conocimiento personal de la comisaría se traslada al lugar, donde efectivamente constata que varias personas estaban peleando, golpes de puños, patadas. El personal al tratar de disuadir esta actitud de esta gente, recibido con palos, ladrillos y hasta golpes de puñas recibido el personal actuante. O sea, estas personas aparentemente que se encontraban peleando entre ellos, cuando llega el móvil policial, empiezan a pelear contra la gente del móvil, o sea, a tirarle piedra al móvil, esas cosas. Exactamente, como consecuencia de ello, el patrullero que se conducía el personal resulta con daños materiales, rotura de luneta y un elemento ingresa en el interior del vehículo y rompe parte del torpedo. Por este hecho, ¿cuántas personas se encuentran detenidas? ¿Cuál ha sido el procedimiento que han realizado ustedes? En el momento se detiene a 5 personas. Posteriormente, se constata que dos de ellos eran menores de edad. Al tomar conocimiento, esta la jueza a cargo de la instrucción del sumario, dispone de la inmediata libertad. En cuanto a los tres sujetos restantes, permanecen detenidos en esta dependencia. Su comisario, dado a las circunstancias con las que son detenidos, y en las circunstancias en las que usted nos relata que se encontraban ellos, ¿cómo entran ellos? ¿Estaban golpeados? ¿Estaban en estado de ebriedad? ¿Se resisten a la autoridad al arresto? Exactamente. Como les decía, de un momento, en el lugar se encuentran ellos peleando entre sí. El personal policial se llega y ahí, en ese momento, el grupo que se encontraba peleando es que toma represalias contra el personal policial que trataba de disodir la gresca entre ellos. ¿Usted tiene conocimiento como autoridad de esta sección del 23 que posiblemente habría algunas denuncias contra personal policial por apremios ilegales o abusos de autoridad? ¿Tiene conocimiento de esto? En esta dependencia no se han registrado las denuncias, esas características desconozco si hubieran sido formuladas ante fiscalía. De todas maneras, bueno, es un hecho que casualmente el fiscal y el juzgado, la jueza, se tendrán que encargar. Exactamente. Si se ha efectuado alguna denuncia contra el personal policial, seguramente ellos van a estar a cargo de la instrucción. Por último, su comisario, ¿cómo se ha caratulado el hecho de las personas estas detenidas? Lesiones, amenazas, daño y hasta una tentativa de hurto en perjuicio del personal policial. ¿Este hurto, estaremos hablando de algún elemento de algún personal, armas, bastones, alguna cosa de esas? Sí, uno de los oficiales que estaba a cargo del procedimiento se ha arrebatado el arma y, bueno, ha logrado recuperarle. Su comisario, seguramente que los operativos van a continuar a lo largo de estos días, no tan solo por los hechos ocurridos, sino también porque la ciudad sigue su marcha, se van a realizar diferentes tipos de bailes también el fin de semana y, bueno, ustedes deben estar preparados. Exactamente. Lo que hay que tener en cuenta es que justamente en este fin de semana es el día de las elecciones, así que calculo que el día viernes no más vamos a tener eventos bailables. De allí, veda electoral, sábado, totalmente prohibido todos los lugares públicos. Exactamente, y en cuanto a la bebida alcohólica también. Su comisario, bueno, muchas gracias. De nada.